El financiamiento para ciencia es cada vez más difícil de obtener. Por eso, los investigadores están buscando nuevas maneras de hacer sus proyectos realidad. Una de las más nuevas es crowdfunding, o financiación colectiva, en la cual los científicos anuncian su proyecto al público en general a través de Internet con la esperanza de obtener donaciones que les permitan completar el trabajo. Meredith Ruth Bernstein es profesora e investigadora asociada a la Pontificia Universidad Católica de Chile. El año pasado, ella y su equipo recolectaron $1,501 que necesitaban para completar un estudio sobre los guanacos, un animal que tiene su hábitat primigenio en Chile central. Esta es su experiencia con la financiación colectiva para ciencia. Yo creo que es un poco difícil, depende, creo que depende mucho de si tú has hecho ya un esfuerzo de tener como un tipo de following, como algún tipo de difusión al público. Si ya tienes como, no sé, un blog o algo así que es muy seguido, muy leído, con eso puedes como conectarlo a tu crowdfunding y así puedes tener más gente que tal vez van a estar interesados y tal vez van a donar un poco de dinero. Pero ¿deberían los científicos dedicar más tiempo a perfeccionar sus técnicas de mercadeo en aras de obtener fondos para financiar sus investigaciones? J. Rengenathan es el creador de SciFundChallenge.org, un sitio web que ayuda a conectar a científicos y el público en general y promueve el crowdfunding de proyectos de investigación ya revisados por la comunidad científica a través de una plataforma llamada Experiment. Desde sus inicios hace ya tres años, esta iniciativa ha ayudado a recaudar alrededor de $400,000 dólares para cerca de 200 proyectos de investigación de científicos alrededor del mundo. El financiamiento colectivo también genera otras discusiones. Una de ellas es si existe el riesgo de que los científicos sacrifiquen la rigurosidad de sus investigaciones para agradarle más al público en general y así obtener más dinero. Didier Schmidt, oficial de Asuntos Científicos de la Comisión Europea, explicó esta situación a sidef.net. A su juicio, esto podría resolverse si los gobiernos generan políticas que impulsen el crowdfunding de proyectos que no pudieron ser incluidos inicialmente en el presupuesto público por falta de fondos. Schmidt asegura que esto ayudaría a reducir las posibilidades de fraude científico. Pero puede toda esta idea funcionar en el mundo en desarrollo? Otros retos dificultan el procedimiento. Rengenathan reflexionó sobre esto. Una opción a esto es ofrecer conferencias en las que se invite a los asistentes a hacer sus donaciones mientras interactúan con los científicos. En cualquier caso, cuando se trata de crowdfunding, la regla de oro es hacer ciencia de calidad por encima de todo.